El 90% de la deforestación mundial se debe a la expansión de las tierras agrícolas, lo que contribuye al cambio climático, a la pérdida de biodiversidad, a la erosión del suelo y a la desertificación y dificulta el desarrollo sostenible. Esta deforestación está vinculada a la producción de ciertos productos agrícolas, como el cacao. La Unión Europea importa el 58% de la producción mundial de cacao. El cacao representa el 7,5% de la deforestación impulsada por la UE. La mayor parte de ese cacao proviene de África Occidental y Central, pero también de América Latina y el Caribe y del sudeste asiático. La UE está tomando medidas para minimizar el riesgo de entrada en el mercado europeo de productos asociados a la deforestación y para aumentar la demanda de productos libres de deforestación. El Reglamento Europeo sobre la Deforestación, RDUE, exige a las empresas que demuestren que los productos que introducen en el mercado de la UE o que exportan desde ese mercado son legales y no están asociados con la deforestación. El RDUE no cierra el acceso al mercado de la UE a productos concretos ni a determinados países exportadores. No es discriminatorio y se aplicará tanto a los productos importados a la UE como a los producidos en la UE o exportados desde ella. ¿Qué significa entonces el RDUE para las empresas que comercializan productos de cacao en la Unión Europea? Deben aplicar la diligencia debida a través de un proceso que consta de hasta tres etapas. Para completar la primera etapa, las empresas deberán recopilar información que demuestre que el producto es trazable, libre de deforestación y legal. Esto implica la recogida de información sobre el origen del cacao, parcelas geolocalizadas, proveedores y compradores, pruebas de que el cacao no proviene de tierras que han sido deforestadas después del 31 de diciembre de 2020 y demostración de que la producción y el comercio aplican las leyes en vigor del país de producción en materia de uso del suelo, medioambiente, derechos humanos, trabajo, comercio y aduanas, entre otros. La segunda y tercera etapas de la diligencia debida exigen que las empresas evalúen los riesgos de no conformidad y que, si se han identificado riesgos, tomen medidas para mitigarlos. Un sistema de evaluación comparativa categorizará los países o regiones en función del riesgo de deforestación. Las obligaciones de las empresas y la frecuencia de los controles de los Estados miembros de la UE variarán en función de la categoría de riesgo. Si las empresas compran cacao procedente de zonas de riesgo estándar o elevado, deberán cumplir la diligencia debida en tres etapas. Si las empresas compran cacao procedente de una zona de bajo riesgo, solo tienen que llevar a cabo la primera etapa, salvo si hay dudas, en cuyo caso deberán seguir las tres etapas. Veamos cómo sería una cadena de suministro de cacao conforme a las normas. El cacao legal y producido en parcelas libres de deforestación se entrega al primer comprador. Los productores de cacao y los agentes de la cadena de suministro se aseguran de recopilar y compartir la información pertinente relacionada con el origen y las características de sus productos. El cacao legal y libre de deforestación se puede transformar en productos derivados antes de su exportación. La empresa que desea importar cacao a la UE garantiza que se abastece exclusivamente de cacao legal y producido en parcelas libres de deforestación. Presenta una declaración de diligencia debida que incluye la información de geolocalización de las parcelas de cacao y reúne las pruebas pertinentes, incluso de sus proveedores, de que el producto está libre de deforestación y es legal. El importador o fabricante de la UE procesa o envasa cacao o productos de cacao legales y libres de deforestación tras la importación. El minorista de la UE vende a los consumidores productos legales y libres de deforestación, por ejemplo, chocolate. En todas las fases de la cadena de suministro se separa el cacao legal y libre de deforestación. Al incentivar una diligencia debida exhaustiva, el RDUE puede acelerar el avance hacia la trazabilidad y la sostenibilidad del cacao en los países productores. Los operadores tendrán que cumplir el RDUE a partir del 30 de diciembre de 2024 o de mediados de 2025 en el caso de las micro y las pequeñas empresas.